hola hola chicos cómo están espero todos estén bien para los que me ven por primera vez bienvenidos a mi canal atómica fugaz hoy les voy a enseñar lo nuevo que hay en el marketplace cosas por diligen coin por crédito y muchas cosas más para nosotros están listos para ver este vídeo comenzaremos ya bueno aquí les voy a enseñar lo que lo que hay de nuevo en el marketplace con el act de que hicieron y mirando aquí en guilda estoy viendo lo que han cambiado nuevo en guilda como por ejemplo está 8 por 8 que es solar que es para hacer fama world world station para gracia bond les y diferentes cosas más lleva poco taxi como 5 de taxi más o menos también tienen en la plaza design fellowship plaza design en esta pieza de aquí el bungalow las mansiones las diferentes mansiones de diseño aquí tienen la taxa la tache de 300 de guilda el aqua fan design que es que va encima del agua tienen el comer que el carrito rápido el timbre también con mil mil quinientas guilda fan house upon clipe design en mercantes une design también adventure y clipe él mira que está el steam bike que viene siendo la moto la motocicleta el rampaje 2000 de guilda eso es todo lo que están dando por guilda ahora que no había diferentes tipos de glider design entonces si vamos aquí a del indian coin tienen de nuevo el diseño de rampaje croma cuesta mil quinientos de del indian tienen este pesquero que es un pesquero que tiene la cara de una como una ballena y lleva los mismos peces que un pesquero regular que son como siete ps lo mismo está este animal aquí error y estén roba también deja ver qué más tienen aquí tienen el dragón frost dragón está el que va en el agua agua es fría ese que va que nada por el agua déjame ver qué otros animales está el cristal wing los wing tienen estos pez estos dos pez también que son nuevos que más nuevos tienen aquí otro más otro pez más esta tortuga que es bien bien bonita bien chula la tortuguita y estas piezas está aquí que son las que se le ponen a los pez también y tienen varias cosas y aquí en crédito están dando por siete días la motocicleta el sting by que tiene capacidad de dos paquetes más que uno lleva en la espalda también tienen aquí en la medalla honor for get me dos que te dan dos por cuenta y esta de aquí el stone que ustedes saben para lo que son para lo que se usa el síntesis efecto te cambia de las armas y las armaduras para los que no sepan yo tengo una aquí ya en la bolsa se fijan cogen la piedra y le ponen un arma por ejemplo un ejemplo que le estoy poniendo para los que no saben cómo funciona aquí le puedes cambiar la estamina la defensa penetración en mi le crítica al rey eso es el efecto de la de la pieza te dan también este animal que son de camari que es un animal bien rápido por siete días también abrimos la moto aquí la verdad que está súper súper esta motocicleta me encantó trae las luces trae música se puede poner paquete creo que me voy a animar a construir una guau está fantástica bueno chicos espero le haya servido este vídeo no se olvide suscribirse y regalarme un like por favor para que sigan apoyando este canal y yo poder seguir ayudándolos ustedes y no se olvide de compartirlo con un amigo para que se anima a jugar con nosotros y estamos más jugando disfruten su motocicleta nos vemos en el próximo vídeo chao